de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Por favor, ven lo más pronto posible Temas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia Solo Lucas está conmigo Trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será de ayuda en mi ministerio A Tíquico lo envié a Éfeso Cuando vengas no te olvides de traer el abrigo que dejé con carbo en Troas Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño Pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho Cuídate de Él Porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos La primera vez que fui llevado ante el Juez Nadie me acompañó Todos me abandonaron Que no se lo tomen en cuenta Pero el Señor estuvo a mi lado Y me dio fuerzas A fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud Para que todos los gentiles la oyeran Que todas tus criaturas te den gracia Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Explicando tus hazañas a los hombres La gloria y la majestad de tu reinado Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad El Señor es justo en todos sus caminos Es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor de los que lo invocan De los que lo invocan sinceramente Y tus fieles Señor Proclamen la gloria de tu reinado Evangelio según San Lucas Designó el Señor a otros setenta y dos Y los envió de dos en dos delante de Él A toda ciudad y lugar A donde Él había de ir Y les decía La mies es mucha Pero los obreros pocos Rogad pues al Señor de la mies Que envíe obreros a su mies Y mirad que yo os envío Como corderos en medio de lobos No llevéis bolsa Ni alforja Ni sandalias Y no saludéis a nadie por el camino En la casa que entréis Decid primero Paz a esta casa Y si allí hubiera algún hijo De la paz Descansará sobre él Vuestra paz Si no Volverá a vosotros Permaneced en la misma casa Comiendo y bebiendo De lo que tengan Porque el que trabaja Merece su salario No vayáis de casa en casa Y en la ciudad Donde entréis Y os reciban Comed lo que os pongan Curad a los enfermos Que haya en ella Y decidles El reino de Dios Está cerca de vosotros iertos Subtitulado por Jó אומר Gracias por ver el video.